Aquí tenemos una curiosidad de la meteorología, de un instrumento meteorológico que a su vez sirve de adorno y es típico de Portugal. Este gallo registra la humedad y en función de los grados de humedad cambia de color. Tiene un material con el que está recubierto y que en este caso marcaría buen tiempo o estabilidad y a medida de que la humedad varía, el tiempo varía y se producen precipitaciones, se iría poniendo de color más rosado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.